Muy buenos días a todos, gracias por ver este vídeo y por seguirme en mi canal. Hoy les traigo esta noticia que es muy importante para el panorama mundial que se está gestando. Sabemos que el mundo ha estado gobernado por un solo bloque, que es el que básicamente ordenaba a su medida la economía mundial. Pero desde hace unos años, un nuevo bloque se creó como contrapeso al ya existente. Y hace unos días, este nuevo bloque ha dado una sorpresa muy grande al panorama mundial. Quédate en este vídeo, que encontrarás mucha información muy importante y relevante de la economía actual, donde te ayudará a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. El grupo BRICS ya supera al grupo de los 7, y nos referimos al famoso grupo G7, formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El grupo desde su creación ha representado el mayor PIB mundial. Este grupo fue creado en el año 1975 en respuesta a la crisis del petróleo y la preocupación por la estabilidad financiera global. En ese momento, los líderes de los países más industrializados del mundo se reunieron en Ramboyette, Francia, para discutir la crisis y buscar soluciones. Desde entonces, el G7 se ha reunido anualmente para discutir una amplia gama de temas económicos, políticos y de seguridad global, y ha sido una fuerza importante en la toma de decisiones económicas globales. El papel del G7 ha evolucionado a lo largo de los años. Originalmente, se creó como un foro para discutir temas económicos y financieros entre los países más industrializados del mundo. Sin embargo, con el tiempo, el papel se ha ido ampliando para incluir una amplia gama de temas políticos y de seguridad global. En la década de 1980, se convirtió en un foro importante para la coordinación de políticas económicas y financieras internacionales en respuesta a la crisis de la deuda y otros desafíos económicos globales. Los líderes del G7 también desempeñaron un papel clave en la creación del G20, un foro más amplio que incluye a los países emergentes y en desarrollo. En la década de 1990, el G7 continuó siendo un foro importante para tomas de decisiones económicas globales, pero su influencia se vio desafiada por la creciente importancia de otros países actores económicos como China y otros países emergentes. En la actualidad, el G7 sigue siendo un foro importante para la toma de decisiones económicas globales, aunque su influencia se ha visto afectada por la creciente importancia de otros foros y actores económicos como el G20, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos multilaterales de desarrollo. En resumen, el papel del G7 en la toma de decisiones económicas globales ha evolucionado a lo largo de los años, pero sigue siendo un foro importante para la coordinación de políticas económicas y financieras internacionales y para la discusión de temas políticos y de seguridad global. Pero este año, y después de 48 años de historia y liderazgo económico, son los BRICS, compuestos por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica los que le superan. En este gráfico proporcionado por Richard Díaz, consultor de Accord Macro Consulting, que es una compañía de investigación macroeconómica con sede en el Reino Unido, muestra el crecimiento constante de los BRICS en comparación con el de los G7 y predice que, en los próximos años, la brecha irá en mayor aumento porque la economía de los BRICS está en desarrollo, mientras que la del G7 está completamente estancada o con muy poco recorrido de crecimiento. Según los datos proporcionados, los BRICS ahora aportan el 31,5% del PIB mundial, mientras que el del G7 representa el 30,7%. El gráfico proporcionado por Accord Macro Consulting muestra el crecimiento constante de los BRICS en comparación con el G7 en términos de participación en el PIB mundial y predice que, en los últimos años, la brecha entre ambos grupos irá en aumento. Este incremento está sobre todo impulsado porque el crecimiento de la economía china ha dado un gran empujón al bloque al superar al PIB estadounidense, que fue medido teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo. Y este bloque sigue creciendo y ya dispone de más países interesados en unirse. Los expertos señalan que la influencia económica de los BRICS podría ir en aumento a corto plazo debido al creciente número de países que expresan su interés en unirse a este grupo. En este contexto, Anil Sokal, embajador de Sudáfrica ante los BRICS, afirmó en febrero que este año sería crucial para la expansión del bloque y ya se estaban elaborando criterios para la aceptación de nuevos miembros. Hasta el momento, países como Irán, Argelia, Argentina y Turquía han manifestado su interés a unirse a los BRICS, mientras que Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh incluso han adquirido acciones en el New Development Bank, la organización de financiación del bloque. Por si no lo sabías, aquí te dejo una información muy importante de este banco. El New Development Bank es una institución financiera multilateral perteneciente a los BRICS. Esta institución fue establecida en el año 2014 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El objetivo de este banco es financiar proyectos de desarrollo sostenible en países miembros y en otras economías emergentes y en desarrollo. El banco se centra en proyectos de infraestructura, energía renovable, transporte, agua, entre otros. Y el banco también trabaja en colaboración con otras instituciones financieras internacionales, como es el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, para proporcionar financiamiento a proyectos conjuntos y complementar los esfuerzos de desarrollo. Este banco ha establecido una asociación estratégica con el Fondo de la Ruta de la Seda, el BRI, por sus siglas en inglés, para financiar proyectos de infraestructura en los países miembros del BRI. También ha creado un fondo conjunto con el Banco Mundial para financiar proyectos de energía solar en los países miembros de los BRICS. El banco busca colaborar con otras instituciones financieras internacionales para maximizar el impacto de sus inversiones en proyectos de desarrollo sostenible y promover la cooperación entre los países miembros y otros países emergentes y en desarrollo. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comunicó en enero que en la cumbre de los BRICS, que se celebrará en el mes de agosto en Sudáfrica, se discutirá la idea de crear una moneda común. Lavrov subrayó que los países que se respetan a sí mismos entienden bien lo que está en juego, ven la intratabilidad de los dueños del actual sistema monetario y financiero internacional y quieren crear mecanismos para garantizar un desarrollo sostenible y libre del dictado exterior. Este grupo representa una gran amenaza para el G7 y no son pocos los motivos de estas amenazas. Aquí te proporciono tres motivos principales para que los tengas presentes. En primer lugar, el BRICS está formado por cinco de las economías emergentes más grandes del mundo, que juntas representan una parte cada vez más importante del PIB mundial. Si estas economías continúan creciendo a un ritmo más rápido que la de G7, podrían desplazar a algunas de estas economías avanzadas de su posición dominante en la economía mundial. En segundo lugar, el BRICS tiene un gran potencial para atraer inversiones y financiamiento de otros países emergentes y en desarrollo que buscan diversificar sus relaciones económicas y reducir su dependencia de los países de G7. Esto podría llevar a una disminución de la influencia económica y política del G7 en el panorama internacional. En tercer lugar, algunos países que forman parte del G7, como Estados Unidos y la Unión Europea, están experimentando tensiones comerciales con China y Rusia y también con otros países del BRICS. Estas tensiones comerciales pueden perjudicar la economía de los países del G7 y dar ventaja a los países del BRICS. Por estas razones, el BRICS dará mucho que hablar en la nueva economía mundial que se está gestando, porque tiene el potencial de desafiar el dominio económico y político que dispone actualmente el G7. Si este bloque continúa creciendo y atrayendo inversiones de otros países emergentes y en desarrollo, pronto marcará más distancia con el G7, quitándole la importancia que ha tenido en el mundo. Si te gusta esta información, suscríbete a mi canal para no perderte ningún nuevo video.